Ahora hemos llegado al Domingo de Ramos, ¿y qué vamos a celebrar este domingo? Estamos en la parte final de la vida de Jesús, y Jesús lo sabe. Varias veces indicaba a sus discípulos y los apóstoles que Él va a ser matado, pero en el tercer día va a resucitar. Algo que fue muy complicado para los discípulos y los apóstoles a entender verdaderamente. Pero están acompañándolo hacia Jerusalén. Cuando estamos estudiando la vida de Jesús, vemos varias veces que Él hace cosas, milagros, signos, o habla, en correspondencia de los textos viejos de los judíos antes de Jesús. Él quiere que la gente que le escucha y que está con Él verdaderamente abra su corazón y su mente para entender que Jesús es alguien muy especial. Como nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que fue encadenado para salvar a nosotros. Pero claro, la gente alrededor de Él todavía no estaba segura de quién es Jesús. Por eso Él, obviamente, conocía muy bien a los textos de los judíos y varias veces estaba referiendo a esos textos. Y ahora, antes de entrar a Jerusalén, él está utilizando un citado del profeta Secaia, que el rey va a entrar en Jerusalén sobre un asno y también con el animalito del asno. Y él envía a dos discípulos a entrar a Jerusalén a buscar los animales. Y eso corresponde a la visión del profeta, pero también a la manera de David y Salomón a entrar en Jerusalén como reyes. Es decir, Jesús conoce muy bien y Él quiere que la gente va a recibirlo en la misma manera, para que tal vez van a entender que Él es verdaderamente el Mesías a quien están esperando. Los discípulos vuelven a Jesús con el animal, el asno, el burro, como se dice en España, y ponen sus túnicas, sus ropas sobre el animal para que el Señor se sentara sobre las ropas. Y además, cuando Él está entrando a Jerusalén y la gente está gritando Josiana y está recibiéndolo con alegría, también ponen a veces partes de su ropa en el piso para que Él, como un rey, pueda entrar así a Jerusalén. Y eso es bastante desafiante lo que hace Jesús, porque es cierto que Él es un rey. Pero ¿de qué manera? En la parte judíaca va a ser un desafío, porque ellos tienen al rey Herodes y su corte, y los fariseos y los escribanos, los sardiqueos, conocen el renado de ellos, que están en el servicio de los romanos, que son los que tienen el poder sobre Israel en aquel tiempo. Y los romanos ven al emperador también como un dios, como divino. Es decir, el hecho de que Jesús entra a Jerusalén en la manera real, según las Escrituras Santas de los judíos, es verdaderamente desafiando las dos visiones del renado, de los judíos y de los romanos. Esto ya es peligroso en el fondo. Pero Jesús sabe muy bien lo que está haciendo. Y Él sabe que Él también va a ser un rey, pero un rey de una realidad distinta de nuestra. Él va a ser el rey del universo. Y eso es lo que no entienden los críticos a Jesús, que su renado es de otro mundo, de otra realidad. Que Él realmente es el Hijo de Dios que va a estar sentado a la derecha del Padre y gobernar a la realidad nuestra hasta siempre. Pero eso es el núcleo de lo que pasa el Domingo de Ramos. Y por eso la comunidad está unida afuera del templo antes de empezar la misa y hacen una bendición de los Ramos, leen el texto de la entrada a Jerusalén y luego hacen una procesión entrando a la iglesia recordando la entrada de Jesús a Jerusalén en aquel tiempo. Y en Jerusalén va a pasar lo más importante para nosotros. Y nosotros vamos más tarde en esta semana a celebrar el Santo Tridum, los tres días santos, el jueves santos, el viernes santos y el sábado santo. Y a eso vamos a volver y a hablar en más videos. Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.